Despierta San Antonio es patrocinado por CPS Energy. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta cápsula de Despierta San Antonio. Le tenemos importante información ya que con estas altas temperaturas comienzan a llegar esos altos recibos de electricidad. Y bueno, tenemos aquí a Miladi Nassir, ella es representante de CPS Energy. Porque bueno, Miladi, quiero que por favor le digas a nuestra audiencia cuáles son los recursos, cuáles son los planes de asistencia, descuentos, ¿qué ofrecen para ellos? Bueno, hay varios planes de pago. Hay un plan donde pagas lo mismo cada mes y eso está basado en lo que pagaste el año anterior. También estamos ofreciendo extensiones donde tienes más tiempo para pagar tu cuenta y además también puedes pagar a plazos. Y para personas de bajos recursos también hay más ayuda. Ok, hay quienes todavía pueden aplicar para conocer qué es, lo mucho que lo pueden ayudar. ¿Qué descuentos son los que tienen? Bueno, los descuentos, el más popular es el que se llama RIP y puede recibir hasta 400 dólares al año. El otro se llama el ADP y es un programa donde recibe un descuento cada mes. Y para las personas de la tercera edad también hay extensiones, hay descuentos, por ejemplo, si tiene cargos retrasados, esos se pueden cancelar. Y bueno, Miladi, ahora para terminar, ya que apliquen, ¿qué tienen que hacer para recibir esta ayuda? Bien fácil, nos pueden llamar por teléfono, nos pueden visitar a nuestros centros del cliente. Tenemos bastantes ferias cada mes, nos pueden visitar ahí, hablar con nuestros consejeros cara a cara o hacerlo por el internet. Excelente, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros esta mañana. Ya lo sabe, pónganse en contacto con CPS Energy para estos beneficios. Despierta San Antonio fue patrocinado por CPS Energy.